La Máxima, la Máxima 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 Música Haití, ¿tú sabes que lo pones? Dale, dile. Te voy a dar el Jofre. Te voy a dar el Jofre. Te voy a dar el Jofre. ¿Qué es lo que es mi gente? De la familia Multicard Radio Show, TV Show, como ustedes quieran llamar, lo diablos me enrede. Lo que pasa es que tengo hiricos metidos en la cabeza, de tanto que lo he escuchado. ¿Cómo que dices? Deja tu gualo-coro, deja tu mala maña. Deja tu mala maña, deja tu mala maña. No quiero coro con gente que no se baña. Estamos aquí con el singolero, el padre. ¿Qué es lo que habla de este proyecto? Este proyecto es mi primer proyecto como solista, ya que yo era parte del dúo de Gerson Luis, mi hermanito Doshi, muy duro en los videos. Entonces... Dividi bien, dividi bien. Deja la verdad a la gente, dividi bien, tú y Doshi ya. No dividimos como enemigos, pero el tiempo de trabajar de los dos. ¿El proyecto musical? No, casi no teníamos tiempo para juntarnos, yo decidí hacer esto solo, arrancar por ahí, a ver con lo que es. Está como solista ahora, verdad? Sí, sí, la gente que se baña, no más. Entonces este código de la gente que se baña, dale a toda la gente, ¿qué es lo que es con eso? Ese código, explícale qué significa eso, porque la gente lo puede malinterpretar. Esa empatía, el que no tiene empatía no se baña, el que es envidioso, el que es mala paga, el que le gustan las mujeres de los panas, el que habla de todo el mundo, eso no se baña, esa gente hay que darle reliquia. Tú te mantienes siempre callado en las redes, no hablas mucho, te vemos siempre dando el proyecto TINGOLA, ¿qué es lo que es contigo en las redes? Dame, dame luz. ¿Qué es tu opinas? Estuve muchos tigueres hablando y te mantiene callado. No, es que no hay que decirle nada a nadie, porque los trabajos míos están hablando solos, en realidad. TINGOLA, él dijo cómo va a ser millonario, y me entiendan, lo voy a seguir trabajando, guste o no le guste. Mucha gente dice que TINGOLA dice que no está de nadie, y que es lo que está funcionando con ese tema. ¿Qué tú tienes para decirle a esa gente? Que cada vez que la gente que se baña, sale para la calle, al padre le manda 5 y 10 videos, sin pedirlo de TINGOLA en todos los negocios. Entonces estoy pegado. ¿En cuál sitio tu crees que el tema tuyo está dando fiebre? Ya sea pueblo, municipio, ciudad, qué sé yo. Yo estoy lejísimo, hasta en la galaxia. ¡Hablo, hablo, hablo! ¡Hablo, hablo! La gente te está dando fiebre la vaina. Claro, y TINGOLA nada más por aquí y por allá, ahora le voy a meter el disco de la gente que se baña, ya tú sabes. ¡Oyete! Hay un proyecto de Raw Remakes, que voy a sacar 5 artistas, son los últimos artistas, Franco Maricorizano, iba a decir Maricorizano, Franco Maricorizano que voy a trabajar. Nacional primero, para luego internacionalizar. ¡MILLONARO! Para la gente ahí, la gente tuya que te busca, que estamos aquí detrás de cámara, la gente que no se baña con el FADEL, para las redes sociales, ya que tú no eres Jason Luy, ahora el FADEL, para que la gente... ¿Dónde, cómo te pueden encontrar? Oye, arroba el FADEL TINGOLA, creo que. El FADEL TINGOLA, estamos aquí en el rodaje de tú no te bañas, la gente que no se baña, el FADEL, antiguo Jason Luy, ahora el FADEL, aquí de la Familia Musical. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!